Pues bueno, la sugerencia es que todo con medida y con mucha seguridad. Hemos tenido que años anteriores, sí ha habido ausentismo y esta vez pues estamos tratando de programar bien para que pues obviamente cumplamos con todas las responsabilidades que fuimos encomendados. Fíjate que fue un, estamos hablando un 60% que asistía, un 40% se empezó el ausentismo, pues obviamente vacaciones y todo, incapacidades y todo, pero lo que ahorita se está previendo con todos los secretarios y con las dependencias federales es cumplir con las responsabilidades que fuimos encomendadas y bueno, tratar que en la tarde si tenemos y queremos áreas de esparcimiento o de otro tipo de cosas, pues lo hagamos en el área de la tarde, horario de la tarde. ¿Ese es el problema? ¿Que se van de fiesta en la tarde y amanecen mal? Efectivamente, pero lo que estamos previendo es que pues bueno, hagamos todo con mucha seguridad, mucha tranquilidad y disfrutemos de lo que Aguascalientes obviamente año con año nos da para poder obviamente tener esa área de esparcimiento.